Preparen sus cerebros, criaturas de carne y pelo, yo soy Ozymandias Smith, sheriff del pueblo de Red Rock Y sean bienvenidos a un nuevo video para el canal No, mejor dejemos este acento tan estereotípico, vaquero, y hablemos normal, ¿ok? Hoy hablamos de Malabrooks, Blades in Sandless o Locuras en el Oeste, Criticanálisis 21 La película comienza con unos esclavos construyendo un ferrocarril, en donde sus capataces les hacen burla Y los mandan al frente para ver si hay arenas movedizas Pero con lo que no contaban es que uno de ellos, Bart, se cabrearía y golpearía a sus jefes Por lo que es condenado a muerte Por otro lado, un magnate slash político quiere construir una línea de tren atravesando un pueblucho Pero no puede hacerlo si hay gente viviendo ahí Por lo que decide hacer que las personas abandonen el lugar Así que manda a cuatreros para hacer mierda al pueblo Pero aún así los pueblinos se niegan a irse Así que decide manipular al gobernador para enviar a un sheriff que no sea querido Por lo que decide mandar al negro que estaba a punto de colgar allá afuerita Por lo que Bart es nombrado sheriff y es enviado al pueblo En donde todos comparten apellido Y por supuesto, al ser un pueblo lleno de hijos de entreprimos Todos son unos ignorantes racistas Por lo que intentan linchar a Bart Pero él toma de rehén al único negro del pueblo O él es demasiado listo o ellos son demasiado tontos Y en su oficina, Bart conoce a Jim Conocido como Jim El mejor pistolero del oeste Aquí se hacen amigos y él le comenta cosas esenciales para la trama Pero los malos ven que el racismo no funciona tan rápido como creen Por lo que mandan a Mongo Un gigante un poco lerdo Quien se enfrenta a Bart Pero él lo derrota al más puro estilo de Bugs Bunny Ya que la bestia no pudo derrotar al sheriff Los malos deciden enviar a la bella Usando una bailarida para seducir a Bart Y hacer que se rinda a sus pies Pero pasa lo contrario Pues nuestro sheriff tiene una gran vergüenza de diccionario El sheriff ya es muy querido en el pueblo Pero los malos todavía no se rinden Por lo que deciden reunir un ejército de la gran flauta Para hacer bien pija a todo el pueblo de mierda Cosa que debieron hacer desde el principio Pero bueno, no importa El caso es que Bart usa toda su astucia Su astucia para derrotarlos Y tiene un plan infalible Construir un pueblo exactamente igual Para que los malos destruyan ese pueblo y no el otro Pero le falta mano de obra Por lo que pide ayuda a sus amigos esclavos Quienes ayudarán a cambio de tierras Para ganarse la vida y vivir ahí Y el pueblo, como aprendió que ese racista es malo Los aceptan con gusto Lamentablemente todavía falta tiempo Para terminar el soñuelo del pueblo Por lo que a Bart se le ocurre una tática infalible Poner un peaje en medio del desierto Y los malos pueden ser malos Pero todos debemos respetar los peajes Esto le da tiempo a la muchachada Para terminar el pueblo Y poner figuras de cartón Para fingir que es el propio pueblo de verdad Además ponen dinamita Para hacer bien pija a todo cuando llegue el momento Después de eso Los malos por fin llegan al ataque Y el plan funciona Pero los malos se van dando cuenta De que el pueblo es falso Por lo que hay que estallar la dinamita Pero el detonador no sirve Pero para la suerte de todos Tenemos a Jim Que logra dispararle la dinamita Y hacer explotar todo bien en la mierda Pero no mata a los malos Por lo que el pueblo decide tomar las riendas de su destino Y se arma una batalla campal tan brutal Que se salen del set mientras pelean Arrasando el set del lado Donde estaban grabando un musical medio homosexual Con la cafetería de los estudios Warner Y finalmente se salen todos de los estudios Warner De la película Mientras tanto el malo malísimo Escapa hacia el teatro chino de Hollywood Para ver la película Pero Bart y Jim Lo van a buscar Lo persiguen Y finalmente lo matan O lo aprensan No me acuerdo Y Jim y Bart van a ver Cómo termina la película Ya para el epílogo Bart y Jim Parten del pueblo En limusina Pues la puta película ya terminó Guión Amo El trabajo de Mel Brooks Me encanta su sentido del humor Abarca muchos tipos de humor Humor blanco Humor blanco Tipo Looney Tunes Humor negro Humor de doble sentido Humor rojo Lo único que Que no vemos Es humor escatológico Pero casi El guión va en constante cambio Empezamos con una comedia Más o menos convencional Un humor muy similar Al del joven Frankenstein Trabajo anterior de Brooks Pero a medida que llegamos Al clímax de la película Revienta Literalmente Todo Te sorprende cada vez más Ya te descolocan Que abiertamente salgan del estudio Y esto no deja de sorprenderte Pues después Se va Se vamos saliendo Del mundo ficticio Hasta el mundo real Y a tal punto Que se ve la película Dentro de la película Y te dejo Un par de los mejores chistes Para que aprecies El sentido del humor De un maestro de la comedia Como lo es Mel El puto Brooks ¿Por qué estás tan ansioso? ¿Por qué estás tan ansioso? I'm part�ed Santiago de la comissaría Come to E Keep in line Y ahora Desarrollo de personajes Bart realmente no tiene ningún desarrollo como tal, su personaje es una burla del típico prota que le sale todo bien. Lo lleva a un extremo ridículo, es listo, bien dotado, fuerte, etc. Es la exageración de personajes como el rubio de la trilogía del dólar o cualquier personaje clásico de John Wayne. Podría decirse que es una sátira al Gary Stu, el pueblo. Mel Brooks usa de una forma muy buena al pueblo como personaje. Nos muestra al pueblo de primos como una comunidad, una masa que piensa igual. Por ende, mientras más avanza la película, menos resistazón puesto que ya empiezan a querer más al sheriff. A tal punto que aceptan agrandar la comunidad sumando ex-esclavos a esta. Simbolismos. No creo que pueda encontrar algún simbolismo más allá de los usados para referirse al miembro masculino. Pero podemos hablar de tópicos importantes como lo típico. Hay que dejar los prejuicios, si el racismo es malo. Tenemos críticas sobre lo fácil que es conseguir armas en Estados Unidos. También podemos ver la represión del impulso homosexual en la sociedad. Y también vemos el cómo las personas se auto imponen reglas estúpidas como lo es el peaje. El otro día me fui de viaje y me encabroné con los peajes. Bueno, sigamos adelante. Paleta de color. Bueno, el traje amarillo de Bart representa el optimismo del personaje. ¿O es café? Bueno, era para colocar algo aquí. Puedo decir que no todas las películas tienen un significado oculto obligatoriamente. O un mensaje en extremo profundo. Esta película nace del amor de Mike Brooks al cine de vaqueros. Y realmente está muy bien todo el apartado visual. O sea, hay una cohesión entre los colores. Se ve bonito. Eso es lo que puedo decir. Banda sonora. La banda sonora me encanta. Tiene una gran variedad de temas que te recuerdan a lo más clásico del western. El tema inicial suena directamente a caravanas. Y además tenemos muchos ritmos de jazz que siempre son un gusto escucharlos. Todos hacen un excelente trabajo. Sobre todo Cleveland Little. Que diablos, este tipo tiene un carisma especial. Es un comediante de primera. Además es un gran actor. Por otro lado, el resto del reparto es excelente. Tenemos a Jim Wilder, que siempre es bueno verlo. También fue Willy Wonka y el Dr. Frankenstein. También tenemos a Madeline Kahn y a Harvey Kuman, quienes también se lucen en esta película. Sobre todo Kuman, quien hace un gran papel. O sea, tiene esos modos para comportarse algo amenerados. Y realmente compone un buen papel. Al igual que Jim Wilder. Volviendo con Willy Wonka. Jim Wilder hace un papel excelente. O sea, tiene una actitud relajada. Su lenguaje corporal es genial. Sus chistes están bien metidos. O sea, no es alguien que ocupe una comedia muy física tipo Jim Carrey. Es como más relajado. O sea, dice los chistes un poco más serios. Igual que Cleveland Little. Que también hace un trabajo excelente. Que este sí tiene un poquito más de comedia física. Con sus gesticulaciones muy exageradas en veces. O cuando habla a cámara, que también es algo genial. Y ya para terminar con este video de una vez. Con esta excelente película. Que tiene todas mis recomendaciones. Podemos decir que Locuras en el Oeste. Marcó uno de los... Marcó... La... Creo que condenó definitivamente al género del Western. Como lo conocían hasta ese momento. Puesto que a pesar de que había los... De que los Spaghetti Westerners le dieron Western. Los Spaghetti Westerners... Le dieron un poco de vida a este muerto género. Allá por la década de los 70s, 60s. Entonces... Creo que ya hacerle... Ya burlarte de este género. Ya creo que lo empieza a matar. Porque si bien ya... Había mutado para sobrevivir. Como lo fue... Como fue el paso del Western normal. El Western crepuscular. Tipo... Centauros del desierto. O... Eras una vez en el Oeste. Y también los Spaghetti Westerners. Como la trilogía del dólar. Cambiaron un poco las cosas para el género. Pero películas como esta. Lo terminaron de sentenciar. A esas películas ocasionales. Que se presentan cada cuantos años. Por ejemplo... Los Westerners de Tarantino. O... Yo que sé... Danzando con lobos. Pero bueno. Y eso fue todo por hoy. Si te gustó este video. Regálame tu like. Y suscríbete para más videos. Así. Yo soy Osimandes. Y nos vemos en un próximo video. Adiós. ¡Suscríbete para más videos! ¡Suscríbete para más videos! ¡Suscríbete para más videos!